Hoy os traigo destrucción a tope Esta vez tendremos que atacar una ruleta giratoria de la suerte Y según el color que nos toque, escogeremos el vehículo más potente para destruir la estructura gigante de nuestro rival Pero mucho cuidado, porque se pueden defender Timba se protege con su cama y a Zenith lanza pescado fresco El que antes la destruya, gana Teardown, destrucción a tope Pues nada Zenith, venga Está complicada la cosa, pero te voy a ganar Te voy a ganar Con las motos, con las motos Espera, espera, que hay que encenderla primero, claro ¡Enciéndete señora ruleta! ¡Ostras! No, le doy, le doy ¿Vas por el comando de voz? ¡Claro! ¡Vamos, que trato, no me tocará! ¡Pero si no la has dado! ¡Qué inútil, chaval! ¡No la has dado! Yo sí le doy ¡Al verde! ¡Le doy al verde! ¡Al verde! ¡Van por ahí corriendo! ¿Sabe a ver a normal? ¡Venga, a ver, a ver cuál eras tú, a Zenith! ¡Vamos! ¡Qué color me...! Bueno, el azul El azul no, espérate, que ahora llego, ahora llego ¡Venga, no seas inútil! ¡Es que es muy difícil la moto! ¡Va! ¡Dale! ¡Joder! ¡No la has dado otra vez! ¡Inútil! ¡A ver, como no sabes usar la moto como los mayores, usa el triciclo como los señores pequeños, como los niños pequeños, venga! ¡Con el triciclo, sí, con el triciclo, sí, con el triciclo, sí, con el triciclo, sí, ¡vamoooos! ¡Amarillo! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto, amarillo! Amorillo con color, amorillo con color Lo único malo, a Zenith, que ahora tenemos que pillar los de primera fila, ¿sabes por qué? ¿Qué? ¿No puedo pillar la excavadora primero? No, porque hasta que no usemos los primeros, no podemos ir a los últimos, porque si no se reestropean ¿Cómo lo sé? Es que no lo sé Pues nada, empezaré con este, este es súper fino Venga, vale, 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 vale Tú tienes que ir a por mí, venga, a ver si puedes ¡Pues me lanzo! ¡Te voy a otro esquí, te tienes con la cama, pero da igual! ¡Te esquivo, toma! ¡Me quito una ceja! ¡Me quito una ceja! ¡Te quito una ceja! ¡Has salido volando! ¡Te lo prometo! Y te dejo esto del oro, ahí ¡Hala, me ha hecho un piercing! ¡Y yo el verde! ¡Uy, qué buenos! Mira este de aquí, lo andate con este Es una caca Todo lo verde es una caca, ¿eh? ¡What? Bueno, venga, no pasa nada ¡Pues hay un tanque, eh! ¡Pues ya por tío, te venís! ¡Otroos! ¡TOMA! 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 ¡Se te ha roto el puñago, pringao! ¡Te vas a enterar por romperme el collar! ¡Te voy a romper toda la cara! ¡Eso será con lo que te toque! A lo mejor te toca una caca ¡A ver! ¡Ya verás! ¡Ya verás qué color me toca! ¡Vaya! ¡Vaya rueda! ¡Vaya vamos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul oscuro, eh! ¡Azul verdoso! ¡Azul verdoso! ¡Qué verdoso! ¡Hay tres azules y el azul verdoso! Sí, hombre, que lo he visto ¡Lo he visto! ¡Esta es la repetición, por favor, señor lector! ¡Pon la repetición! ¡Vale, vale, vale! Lo que tú digas, me da igual ¡Venga, le apetece toda la ruleta! ¡Y no le voy a dar a azul verdoso porque es una caca! ¡Azul! ¡Sí, le da también! ¡Le da también! ¡Le da también! ¡Le da también! ¿Ahora qué pasa? Pues que los dos tiramos de la misma fila ¡Azul carito! ¡Venga, va! Pues tú pillas ese y luego hay dos motos ¡Yo prefiero este! ¡Yo prefiero este! ¡Sí, sí, sí! ¡Mejor ese! ¡Pues voy yo! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Sí, vente, vente! ¡A romper toda esa cara de fe que tienes! ¡No vas a poder conmigo! ¡No vas a poder conmigo! ¡Venga! ¡Pues está caído inútil! ¡Madre mía! ¡Te voy a enseñar como se hace esto, pringao! ¡Uy, que tiene un pescadito en la mano! ¡Me la tiene un pescadito! ¡Me la tiene un pescadito! ¡Me la tiene un pescadito! ¡Pues está! ¡Eso es! ¡No puede ir! ¡No puede ir! ¡Esto no vale! ¡Esto no vale! ¡Esto se merece otra ronda! ¡Esto se merece otra ronda! ¡Sí, sí, otra ronda! ¡No, no! ¡Esto es mío! 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 ¡Me he quedado yo el coche de Timbalovski! ¡Vale, vale! ¡El coche de Timbalovski! ¡Control! ¡Tú el coche! ¡Tú el coche! ¡Vamos en todo el pez! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Tú el coche de Timbalovski! ¡Se la ha defendido! ¡No vas a poder con Timbalovski! ¡Vamos! ¡Tú con tus pescaditos! ¡Y yo con mi cama! ¡Muy bien! ¡Pues tú tampoco con aceris! ¡Mira! ¡El que se me ha quedado muy libre! ¡Pringao! ¡Woooh! ¡El decu trator azulillo! ¡Que es lo que se lleva ahora! ¡Nuol! ¡Vamos en la zona el pescado! ¡Mira! ¡Mira toda la cara! ¡Toda la cara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que entro! ¡Entro! ¡Entro! ¡Vamos trator! ¡Vamos trator! ¡Vamos trator! ¡Adiós trator! ¡Ahora parece que tengo ahí un moco! ¡Si! ¡La verdad que da un poco de asco! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Te voy a limpiar el moco en la siguiente ronda! ¡Actívate ruleta! Bueno la ruleta empieza a activarse Y voy a pillar esta vez un coche de estos ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche de estos! ¡Vamos! ¡Si tú no tienes carne de conducir! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No voy a hacer trampas! ¡Te lo prometo que no hago trampas! ¡Mira! ¡Este coche es amarillo! ¡Es amarillo! ¡Es azul! ¡Tramposo! ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! ¿Qué es? ¡No! ¡Es azul! ¡Es azul completamente! ¡Es amarillo! ¡Que no pringao! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no lo estás viendo! ¡Lo estoy transformando! ¡Eres un tramposo! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Se está convirtiendo en amarillo! ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! ¡Que no sale que hay un explosivo para mí! ¡Bringao! ¡Aaah! ¡Pues lo pinto de azul! ¡No! ¡No puede pintar azul! ¡Me lo están pintando de amarillo! Voy a por ti, Aceris Voy a por ese gato No, que se cambió de explota Hay que ir más despacito, que esto explota mucho Esto está lleno de Twitter por dentro Está lleno de malos comentarios Por cierto, para dejar un buen comentario Tenéis ahí abajo, en la descripción Debajo del vídeo ¿Cómo estás? ¿Qué te lo haces mejor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Me voy a explotar! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahí no! ¡Ahí sí que duele! ¡Ahora sí que duele! ¡Pues es una falta de respeto muy grande! ¡Estos son un montón de puntos que me llevo! ¡Porque esa zona es muy débil! ¡Es una rata! ¡Es muy sensible! ¡Da igual porque ahora me toca el azul oscuro! Bueno, sí, ya ves tú ¿Quién crees que va a ganar, chicos? Dejálo en los comentarios, a ver, ¿quién crees que va a ganar? ¡Trapas! ¡Pues yo hago trampas! ¡Pasó por aquí! ¡Oh, Timba! ¡Mira, mira lo que le queda a su vestazo! ¡Ahí, mira la mía! ¡Mira, es un poquito de trampas! ¡Igual que tú! ¡Y me las he tomado! ¡Te está descubriendo! ¡Vaya, KAMB! ¡Como se ha defendido! ¡Como se ha defendido, chaval! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Venga, va! ¡Te dejo otra oportunidad! ¡Va, va, va, va! ¡Soy buena gente! ¡Déjame otra que voy a ir con... ¡No, no, pero de atrás no vale! ¡Que ya te hayas confiado uno de atrás! ¡Estás adelante! ¡Pues voy! ¡Por tramposo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Y en Dios me lo lanzó a mí! ¡No! ¡No, que va a querer! ¡Me tatua! ¡Pues eso por tramposo! ¡Uy, chaval, casi se quita! ¡Quiero otro color! ¡Ese era un asco! ¡No, es un asco! ¡Es mejor! ¡Activa la ruleta! ¡Se activa! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué le da al medio? ¡Ese no vale, ese no vale! ¡Eres un pringao! Voy a ir con la moto otra vez, que la moto se me da muy bien. Voy a ir con la moto, que te me da mucha suerte. ¡Toma! ¡No! ¡Le doy la estrella! ¡Le doy la estrella! ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa que puedo elegir el vehículo que yo quiera? inteligente no te la acabas de inventar trapazo eso no vale te lo prometo que lo morí en las reglas eso es mentira pues me voy a tocar un mejor color que la estrella uno la estrella tambien la estrella tambien es verdad que me lo inventas que has dicho que si bueno que color eliges sin mirar eh yo el verde elijo vale pues yo elijo eh no mires no vale mirar el tramposo yo el verde tambien pues yo tiro primero ah no esperate no 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 lo has dicho tirad tu primero voy con este y así te dejo libre el retrete fringao me quería engañar no no que me caigo me caigo yo solo por mirar atrás me caigo yo solo eh eh está preparando pescadito eh Atenid, está preparándome el traído. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No! El mejor. Repite, repite un coche. No, no, no hace falta. Que sí que insiste, insiste. No, repite, repite, repite. Yo no voy a ser tan bueno. Voy voy con... Uy, no quiero liberar ese, no sé si... ¡Venga, venga! ¡Voy con el Monster Truck! La próxima voy a poner verde. Voy a poner verde. ¡Voy! ¡A los ojos del timba! ¡Estapamos! ¡Se ha cubierto tarde! ¡Se ha cubierto tarde! ¡Muy tarde! ¡Le duele! ¡Le duele! ¡Le duele! ¡Le duele! ¡No! ¡Le rompo su pie! Ahora me ha cogido... No, no, no. Más pilla ventaja, pero... Ya es más cerca mía, eh. Ya poco a poco se rompe más el timba, que parece indestructible. Bueno... ¡Venga, vale! ¡Seguimos con la ruleta! ¡Vamos a ver qué color nos toca ahora! Oye, vamos a hacer una cosa. Ojalá el verde, quiero el verde. Espera, espera, espera. Vamos a hacer un pacto primero. Eh, esta vez, no vale para tres vehículos, ¿vale? El color que elijamos. ¡Ojo! ¡Trism! Vale, 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 vale. No hay otra. Tenemos que elegirlo. Uno tuyo, otro yo. Uno tuyo, otro yo. Vale, vale, vale. Bueno, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. A ver qué color. ¡Qué color me toca! ¡Negro! ¡Vamos! ¡Va a tocar el negro! Vale, vale. Yo tengo que ir a por el verde. 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Legro! ¿Cómo era todo el verde? ¿Cómo? ¿Cómo? Casi vuelvo a la pista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me salió hasta del mapa, chaval. De la alegría. De la isla del verde. Son triscotis, además. Venga, va. Te dejo que empieces. No. Tienes ahí, chaval. ¡Uy, lo que tiene! ¡Tiene el camión tuberías! Chaval, lucha. ¡Tiene el camión tuberías! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Vamos! ¡Tengo que liberar! ¡Cúbrete! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Voy a por su brazo! ¡Voy a por su brazo! ¡Cúbrete! ¡No ha tomadísimo ese brazo! ¡No lo has hecho nada! ¡Cielos, qué macizo! ¡Tiene que el retrete! Sí, y sabes que me... Es verdad, el retrete lo tengo que pillar, sí o sí. Claro. Bueno, pero si lo pillo, luego... No, 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 pillo este. Venga, flipao. ¡Te vas a enterar! ¡No! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Uh, se prepara! ¡Se prepara, Ceris! ¡Se prepara, Ceris! ¡Yo me preparo también! Porque yo también tengo destrucción. ¡Uy, va, chaval! ¡Me tira! ¡Me tira este! ¡No, venga! ¡En toda la cabeza del cuello, no! ¡Deflución! ¡Deflución! ¡Miru, cómo va a reventar! ¡Porque esto es build-out! ¡Mira, mira, toda la pierna! ¡Toda la pierna! ¡Madre mía! ¡Se le ha reventado la pierna! ¡Y sigo aquí! ¡Sigo aquí! ¡Sigo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Vaya destrozo, culo! ¡Vas a dejar un tanque en la pierna! ¡Y en la cabeza la tienes abullada! ¡La tienes abullada! ¡Sí, sí! ¡Ah, que me hizo abullada, chaval! ¡Va, da igual! ¡Me toca a mí! ¡Y me toca! ¡Este megacoche! ¡Víralo! ¡Este megacoche! ¡No vas a hacer nada con él! ¡Júrate! ¡Este megacoche! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No se esquiva! ¡No se esquiva, chaval! ¡No se esquiva! ¡No te has traído! ¡No te has traído! ¡No te has traído al otro! ¡Al espacio! ¡Bueno, bueno! ¡Que se viene, Azenis! ¡Pues el retrete! ¡No! ¡El retrete! ¡Es que si te quito el retrete! ¡Logo vas a poder usar tu este! ¡Si te toca el verde! O sea, llevas ahora mismo utilizados dos coches. ¡Te queda el tercero! ¿Cuál vas a escoger? ¡La del WhatsApp! ¡No! ¡No me ha salido bien la jugada! Pensaba que iba a dar el retrete! ¡No! ¡La del WhatsApp! ¡Porque quiero que todo el mundo me deje en los comentarios! ¡Que voy a ganar! ¡Y WhatsApp vale para hablar! ¡Como la gente que comenta! ¡No tiene que ver una cosa con la otra! ¡No tiene nada que ver! ¡Pero me da igual! ¡Que esto te hace para vosotros! ¡No la cabeza! ¡Y dejan su like, les pasas tu WhatsApp! ¡No! ¡Eso no es así! ¡Madre mía! ¿Pero este quién es? ¡Ya no es a Zenith! ¡Ahora es tu primo el tuerto! ¡Sí! ¡No lo sabía! ¡Papu! ¡Mira lo que me toca ahora! ¡No! ¡El camión de los camiones! ¡El camión tubería! ¡El camión tubería! ¡El alemán! ¡Vamos! ¡Esto es muy fuerte! ¡Contra el timón! ¡¡Cóbrete! ¡Cóbrete! ¡Así! ¡Cóbrete en timón! ¡Cóbrete! ¡Cóbrete en todo el macho! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Has hecho el agujero en el estómago! ¡Dios! ¡Qué explosión! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ya están los tres coches! ¡Vamos a la ruleta! ¡Vaya mega explosión has hecho, macho! ¡Vale, venga! ¡Venga, sí! Me toca con el coche que me ha dado mucha suerte antes Vaya, no encuentro fallas en su lógica A ver, vamos a por qué color no Toca el naranja El naranja no se ha tocado El naranja ¿Es la primera vez que toca el naranja? Pues ahora, me va a tocar el verde El morado, te va a tocar el morado, ya verás El morado, ¿tú creéis? No lo creo, el azul El azul, el verdoso Bueno, pues otra vez Uy, te va a tocar una motocicleta Venga, pues empiezo yo Voy a por ti, bringao Voy a empezar por este pedazo De coche Que es muy bueno Uy, está sacando el pescado Está sacando el pescado Falla, falla el pescado ¡Falla el pescado! ¡Toma el cuello como una garrapada! Pero no me dejes eso ahí, que asco Voy con la moto Te la voy a dejar de pendiente La moto, mira, mira ¿Pero qué haces? Ay, es que muy difícil ¿Qué no se hace? ¿No se hace? ¿Las motos o qué? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Te lo he dicho Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Pescado contra salchichas! ¡Tenis, la tele pescado! ¡No me van a hacer el pescado porque no sabe! ¡Ahí va que sí me lo he gastado! ¡Toma! ¡Come salchichas! ¡Tenis, come salchichoreta! ¡Ay, que no me gusta la salchicha! ¡Tome tila entera! ¡Es que ya nadie piensa en los niños! ¡Y ahora me toca este de aquí! ¿Este de color ya se ha quedado sin autos? Sí, este color ya no tiene nada ¡Ah, bueno, en la moto! ¡Pero da igual! ¡Vámonos! ¡Uy, tú, tú! ¡Ahí está! ¡Te he dicho la boca! ¡Madre mía, ya se ha esquivado la espada! ¡Ya ha roto la espada! ¡Ya ha roto la espada! Una mala tarde la tiene cualquiera Vale, ¿y qué me toca a mí ahora? ¿La ceniz? ¿Sabes qué me toca? ¿Qué te toca? ¡Ti, que te, que te, que te! ¡No! Tengo un coche, láser ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Le exploto! ¡Le voy a partir por la mitad! ¡Por la mitad! ¡No me explotes! ¡No me explotes! ¡Apérate que tengo que llegar! ¿Dos mil años después? ¡Estoy llegando y le voy a partir el brazo de los pejaos! ¡Le parto el brazo de los pejaos! ¡Vamooos! ¡Eso es! ¡Puesad! ¡Los pejaos! ¡Tu prima coja! ¡Buenísima! ¡Que te voy a ganar! ¡Confía! ¡Porque son un montón de coches a la vez! ¡No me acordaba que te tocaba ese! ¡Ese es muy grande! ¡Me puedes hacer un buen! Bueno, es que ya ganarme poco vas a ganar, ¿eh? ¡Te he reventado, chaval! ¡Va, va, 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 va! ¡Dale, dale, dale al turbo! ¡Dadme esfuerzos en los comentarios! ¡Dale, dale, dale al turbo! ¡Dale, dale, dale al turbo! ¡Dale, dale, dale al turbo! ¡Dale, dale, dale, dale al turbo! ¡Dale, dale, 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 dale al turbo! ¡Un color nuevo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pillate, pillate, pillate, pillate lo que puedas! ¡Pillate lo que puedas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Amarillo! 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 ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. ¡Amarillo tienes los mejores coches, eh! Eres un asqueroso. Yo también quiero. ¡Me las llevo! Voy a controlar mi chi y mi ki y mi chakra y mi todo para darle. ¡Al medio y puedo elegir camino! ¡No, que rara! ¡Y puedo elegir camino! ¿Has visto mi nueva ley? ¡Asco, pero es que la estrella debería ser trampa! ¡Eres un tramposo! Son las normas, las normas son las normas de quejes. ¡Y ahora elijo el camino amarillo también! ¡Venga, pues empieza tú! ¡No, no, no, empiezas tú! ¡Tú has empezado! ¡Vamos, dale! ¡Tú primero! ¡Vale, vale, pues empiezo yo! ¡Vamooos! ¿Por qué eliges eso? ¡Este no es título lo elijo! ¡No, no, ya la has elegido! ¡Ya la has elegido! ¡Carta la mesa presa! ¡Carta la mesa presa! ¿Qué dices de hombre? ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo elegido! ¡Venga, vale, te dejo, te dejo que cambies! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver, Timba! ¡Súbrete todo lo que puedas! ¡Oh, Dios! ¡Todo le tengo que romper el brazo! ¡Se lo rompo! ¡Sí, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué dolor está sintiendo, eh! ¡Es mejor eso que morirse! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a enterar, Azeny! ¡Mira, Moquist, tiene pescado ya preparado! ¡Tiene el pescado preparado! ¡Una eternidad más tarde! ¡Mira, mira! ¡Después de los ocho años ya he llegado! ¡Es muy lento este bicho! ¡Entonces lo que voy a hacer! ¡Despárale, Azeny! ¡Despárale! ¡Es hacer así! ¡Y! ¡PUÑETADO! ¡Todo en toda la boca! ¡En toda la boca! ¡Has quitado la nariz! ¡No me ha roto mucho, pero yo sí voy a poder! ¡Con el pedazo de autobús! ¡Vámonos! ¡Que va súper rápido! ¡Que dices con el autobús no vale el brazo! ¡Vámonos! ¡El brazo no, que me lo rompe! ¡No vale! ¡No rompo! ¡Se lo ha quedado ahí enganchado! ¡Se lo rompo! ¡Vamos, vamos! ¡Tiro, tiro, tiro el brazo! ¡Tiro el brazo! ¡No vale eso, tramposo! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado ahí! ¡Esto qué es! ¡Me has hecho mucho daño! ¡Pero eso no va a quitar! ¡Que yo me puedo afirrecer! ¡La trituradora! ¡Sí! ¡Mira, encima me va a llevar este coche que sobraba! ¡Este coche sobra! ¡Hala! ¡La triturado! ¡Y esta moto también la trituro! ¡Triturada la moto! ¡La moto sí, que a nadie le gusta la moto! ¡Y estos dos coches han ido bien! ¡Los trituro! ¡Son anormales! ¡Pero es que hay trampa! ¡Los trituro todo! ¡Venga, vale! ¡No pasa nada! ¡Da igual! ¡Mira, mira! ¡Y ahora me llevo todo esto! ¡Kira! ¿Qué me quieres? ¡Tirar un pececito! ¡Te va a andar un pescao! ¡Y te vas a enterar! ¡Un pececito tú! ¡Con tu cara! ¡Muy! ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Y le quito la cabeza! ¡Lo ha atravesado! ¡No! ¡Lo ha atravesado! ¡Te he dejado todo cabeza hueca, chaval! ¡No, madre! ¡Da igual porque ahora... ¡Tengo la grúa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, vale, no, vale! ¡La grúa! ¡Ocupa dos! ¡Tengo los espacios! ¡Tienes que usar esta primero, tu pringao! ¡No me gusta! ¡No me gusta lo excavado! ¡Jo, qué asco! ¡Me da igual! ¡Que no te guste! ¡A ver, a ver! ¿Cómo sube si baja? ¡Enganchate la fada, por lo menos! O lo que sé... Una hora después... ¡Que no había activado el turbo, chaval! ¡Lo activo! ¡Y ahora sí! ¡Hola! ¡Toma en toda la cara, pringao! ¡Y la cara también un poco! A ver, voy a ser bueno Voy a ser muy bueno Voy a dejar que tienes otro coche De otra de cualquiera de las filas, ¿vale? Puedes elegir otro Y hay uno Bastante explosivo, ¿eh? Juan, no lo veo ¿No lo ves? Lo tiro abajo ¡Es la granja, primo! ¡Es verdad! No sé para qué te lo tiro ¿Es explosivo, seguro? Sí, yo sé que sí Yo sé que es explosivo Porque explota mucho ¡Uy, qué miedo! ¡Vamos! 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 ¡Te voy a romper esa cama! ¡Voló! ¡Voló! ¡No me voy a explotar el cielo! ¡El gato volador! Creo que no quería que hicieras trampa, ¿sabes? Por eso te ha mandado la luna Es que se ha trampa Yo ahora te voy a usar la grúa Voy a usar la grúa Contra el acenis Traidor ¿Ahora qué, acenis? ¿Estás temblando de miedo? Sí, sí, bebé línea recta Tienes que iría línea recta Recuerda, papu Sí, sí, línea recta nada De línea recta nada Una hora después Mira, mira, mira Le pillo así Un poco de velocidad ¡No! Y con la grúa Devoledora Voy a destruirte ¡Azqueroso! ¡Túmondo! ¡Qué diva es! ¡Túmondo! ¡Tum bên toaito! ¡Púmondo! ¡Tum década nada! ¡Túmondo! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Tu cabeza, Dennis! ¡Se está destruyendo entera! ¡Leilia, completamente! ¡Leilia, completamente! ¡Madre mía! ¡¿Qué?! ¡Se destruye! ¡Se destruye! ¡Se cae! ¡Se destruye! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se destruye entera! ¡Madre mía! ¡Creo que Timba win, eh! ¡Creo que esto va a ser un Timba win en toda regla! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, porque ahora voy yo con un camión y te tiro el tuyo también! ¡Dejad en los comentarios si creéis que esto va a ser un Timba win en toda la regla! ¿Aquí qué idioma hablas? Yo es que no... ¡Y el ganador de esta partida es Timba! ¿Eh? ¡Timba! ¿Qué te ha pasado? ¡Se ha ido a dormir! ¡Vamos! ¡Se ha ido a dormir! ¡Yo lo he tirado también! ¡No! ¡Nada! ¡Dejad en los comentarios que creéis que ha ganado esta partida! ¡Bueno! Y si no, una revancha si dejan 50.000 likes! Mi cuerpo está enterito, aunque esté tumbado porque se quería ir a dormir, pero está enterito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!